La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Muy, pero muy bien. Bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cómo alimentarnos para tener una buena nutrición, que es lo importante, obviamente. Con el doctor Jorge Vacante, él es médico de familia y nutricionista. Y vamos a ver estos datos sobre el tema que vamos a hablar hoy. Que se habla mucho de nutrición y de todo. Vamos a conocer bien hoy qué es lo que tenemos que comer, cómo nos alimentamos para nutrirnos. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de alimentarse, pero solo existe una forma de nutrirse. El número de comidas que se pueden realizar con los alimentos es muy variado. Pero cuando estos quedan reducidos en el aparato digestivo, en unas cuantas sustancias nutritivas, la nutrición es unitaria y monótona. Una buena nutrición es consecuencia de una alimentación saludable. Y de eso vamos a hablar porque también muchas veces confundimos qué es lo saludable con lo que no es saludable. Vamos a hablar de este tema con nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Jorge Vacante. Pero, como siempre al inicio del programa, yo quiero agradecer. Quiero agradecer a estas marcas y a estas empresas que me están acompañando. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Quiero agradecerle a Dios antes que todo por el don de la vida. Por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Siempre hay algo por lo cual agradecer. Y cuando agradecemos, nos ponemos de buen humor, pide por A y nos ponemos en el lado positivo de la vida. Y desde ese lugar hacemos el doctor en casa. Y desde ese lugar se toman las mejores decisiones en la vida. Bienvenidos todos. Esto es el doctor en casa. Vamos a hacer un pequeño corte. Saluda a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta con este súper tema de cómo alimentarse para tener una buena nutrición. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista y amigo de la casa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, señora, por la invitación y un gusto. Como siempre, un gusto estar acá charlando con usted. Así mismo, un gusto recibirlo y el tema de hoy, cómo alimentarse para tener una buena nutrición. A lo mejor medio parece, qué tontería, ¿verdad? Claro, si yo me como, ya me estoy nutriendo. Sin embargo, no es tan así, doctor. No, no es tan así. O sea, yo creo que tenemos que partir de puntos básicos y fundamentales. Un plan alimentario viene elaborado individualmente para cada, porque el individuo es una unidad bioquímica. Cada uno, usted es una unidad bioquímica, yo soy una unidad bioquímica y por lo tanto cada uno tiene sus características particulares. Si usted piensa de alimentación y nutrición, por eso nosotros quería decirle lo siguiente, un plan alimentario o una dieta, porque la gente no conoce más, es indispensable que sea bien elaborada. Porque eso va a dar a una mejor calidad de vida. Somos los que comemos y los que bebemos. Y yo agregaría, somos los que comemos, los que bebemos y los que nos movemos. Porque esa trilogía es sumamente importante para, evidentemente, tener una mejor calidad de vida. Y yo le agrego algo, y lo que pensamos. Ah, bueno, eso sería... ¿Verdad que sí? Pero por supuesto, así que yo creo que ese cuaterno es importantísimo para una mejor calidad de vida. Ahora bien, ¿qué podemos entender por alimentación? Porque alimentación, todo el mundo da la alimentación, es un proceso, como le voy a decir, voluntario. En el cual yo busco en un alimento o los alimentos correspondientes para verdaderamente nutrirme en el organismo y darle, qué sé yo, le doy. Pero está condicionado por situaciones sociales, económicas, culturales, políticas, etcétera, la búsqueda de alimentos. La nutrición, en cambio, es un proceso. O sea, ya el alimento ingresó y tiene que sufrir una serie de transformaciones para que, evidentemente, ejerza sus funciones de alimentar a la célula. Porque, en definitiva, lo que nosotros queremos llegar es a la intimidad de la célula. A esas células que son millones y millones en el organismo y que necesitan ser bien nutridas. Cosa, señora, que como usted dice, dijo muy bien recién en la introducción, parecería... ¿Cómo le voy a decir? Una cosa banal. No tontería hablar, si ya sabemos. Pero no nos debemos olvidar que la serie de alimentos que nosotros tenemos, verdaderamente están invadidos, digamos, de sustancias, pesticidas, organicidas, etcétera, como también por la escalaidad del agua, etcétera. No estoy hablando, estoy hablando en el mundo en general, que tanto que se está reviendo todo ese proceso porque no llega al organismo en las condiciones ideales y no ejerce lo que uno quiere, verdaderamente espera de esa acción. Creo... Sí, perdón. Sí. No, 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 yo lo escucho. No, porque quería decirle esto, que es muy importante que nosotros te hagamos hincapié. Porque la nutrición, y ahí está lo interesante de esto, año 1937, el siglo pasado, se establecieron las leyes de la nutrición. La nutrición tiene leyes que son, si usted, la vamos ahí analizando, porque con eso abre todo un campo de acción y cuando usted empieza a analizar el panorama se da cuenta cuánta deficiencia podemos tener. La primera, para acordarse, las leyes de la nutrición son casa, completo, adecuado, suficiente y armónicamente combinado. Eso es, las leyes, completo, ¿a qué se refiere esto? Tiene que tener todos los principios nutritivos que el organismo necesita. ¿Cuáles son esos principios nutritivos? Hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas. Tiene que ser un plan... Entonces, cuando un plan alimentario cumple con esa cantidad, que será para cada individuo las características y de acuerdo si tiene un trabajo forzado o no, evidentemente podemos decir que es un régimen normal. Pero si empezamos con esas corrientes, el régimen del jugo de fruta o el régimen de la leche o el régimen de la verdura. Yo no estoy diciendo que esté mal hacerlo en la semana, capaz una vez o dos veces. Si lo tomamos como normativa de un plan alimentario, ahí entramos en lo que nosotros llamamos dentro de la nutrición, régimen carencial. Porque tiene carencia de nutritivos. Porque usted fíjese, la carne, la leche, etcétera, y el huevo, completan una dieta protectora. Tenemos, digamos, alimentos protectores. Entonces, nosotros no podemos alterar esa ley. Por eso muchas veces... Mire, no solamente muchas veces, sino voy a sacar cifras. En la Organización Mundial de la Salud habla de 2 billones de personas con desnutrición oculta. Fíjese usted, encima le pone el informe, entre paréntesis, deficiencia de vitaminas y minerales. Si nosotros no tenemos un plan alimentario que complete la primera ley, le estoy hablando de la primera, que es un plan alimentario completo que reúne todos los principios nutritivos y todos los nutrimentos que son los que evidentemente nosotros ingerimos, ¿qué puede pasar, querido? Evidentemente estamos en déficit. Se altera nuestro sistema inmunológico. Y si se altera nuestro sistema inmunológico, queda abierta la posibilidad de cualquier proceso infeccioso o de otra índole. Doctor, ¿y la gente que solamente se alimenta con productos light o diet? Porque no quiere engordar y porque cree que de esa manera va al supermercado y compra todo lo que sea light y diet. ¿Esas personas se están alimentando bien o cómo viene la mano? Yo le doy una opinión muy personal. Yo no digo que esté mal, pero le voy a decir lo siguiente. Porque muchos vienen enriquecidos, muchos vienen reforzados con vitaminas, etc. Yo creo que no debemos volcarlo exclusivamente a los alimentos light. Debemos tener presente, si este alimento tiene gran cantidad de azúcar o gran cantidad de grasa saturada, entonces vamos a disminuir porque vamos a hacer, y hemos conversado con usted largo y tendido en distintos programas, que un producto light o un producto light no asegura absolutamente nada porque la gente cree que porque es light o light... Adelgaza. Sí, adelgaza. No, pero es que uno piensa que al comer algo light ya eso te adelgaza algo, ¿no? Es lo que no gorda, sino que te tenés que adelgazar y no es así. No es así, bajo ningún aspecto. Que usted me diga, yo puedo adicionar en mi plan alimentario básico estos tipos de alimentos, perfecto. Pero no porque coma de esos alimentos puede excederse. O sea, nosotros tenemos que tener el cuidado de lo que vamos a ingerir. Tenemos que tener dietas sanas, amplias, aumentar las porciones. Ah, ¿aumentar las porciones? Aumentar las porciones de verduras y frutas. Ah, por ser más sustento. Y sobre todo de la estacional, porque nosotros no ingerimos la suficiente cantidad y por lo tanto tenemos déficit nutritivo. Y entonces estamos alterando la primera ley de la nutrición como la acababa de decir. Es completa. Vamos ahora a ver este material que habla de la diferencia entre alimentarte y nutrirte. Diferencia entre alimentación y nutrición. La alimentación es un proceso voluntario a través del cual las personas se proporcionan sustancias aptas para el consumo. Las modifican partiéndolas, cocinándolas, introduciéndolas en la boca, masticándolas y deglutiéndolas. Es a partir de ese momento donde acaba la alimentación y empieza la nutrición. Es un proceso inconsciente e involuntario en el que se recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas más simples que contienen los alimentos. No es igual ingerir alimentos para satisfacer el apetito que suministrar al organismo sustancias para mantener la salud, la eficacia física y ejecutar las tareas básicas y cotidianas. La nutrición es consecuencia de la alimentación. Es correcto. Es correcto. Es correcto, verdaderamente. Por eso tenemos que enseñar. Tenemos que estar en un permanente papel docente de enseñanza. El mejor medicamento, mi querida señora. El que reúne todas las características, a pesar de que está a veces contaminado, etc., etc., o que a veces se han agotado los terrenos, los cultivos, o se hace una, ¿cómo le voy a decir?, una hiper explotación de la tierra, etc., se le saca todo y a veces no tiene los nutrimentos que corresponde, es el alimento. Yo voy a buscar ese alimento. Y dije que tiene una gran influencia cultural, social, económica, etc. Entonces tenemos que educar al soberano, como se dice, a la gente verdaderamente, para que sepa cómo comer, si verdaderamente esto le puede ser útil, esto no le puede ser útil. Porque si usted empieza a desglosar los alimentos, mire, los otros días estaba viendo, ayer justamente, un informe de la página, de una hoja de una página de un diario, ¿sí?, en la red. Y hablaba del gran problema que más del 50% de la población del país toma alcohol, y de los cuales el 24% en forma excesiva. ¡Qué alto ese porcentaje! Yo le estoy transmitiendo el informe del Ministerio de Salud. De Paraguay. Entonces, usted fíjese una cosa, tomemos este ejemplo, nosotros tenemos que educar eso, porque si el individuo toma el exceso de alcohol, y la primera bebida que está puesta en el país es la cerveza. Se vende más que la leche. Sí. Segundo, sigue los licores, tercero el vino, cuarto otro. Eso le digo en el orden que aparece. De bebidas alcohólicas. De bebidas alcohólicas. Primero, cerveza. Primero, cerveza, pero lejos, ¿eh? Sí, lejísimos, sí. Lejísimos, un porcentaje de un 50%, un 18%. Todos descendientes de alemanes. No, a lo que voy a lo siguiente, si esa persona, porque no digamos el que está tomando en forma excesiva, pero el que toma evidentemente alcohol, hay que preservar que en eso tiene déficit de vitamina B, en eso tiene deficiencia... De vitamina B. B1. A ver, el que toma alcohol normalmente... Normalmente... O sea, no un fin de semana un poco, sino el que toma alcohol o toma vino con almuerzo y cena o cerveza o en cantidad. ¿Qué vitamina, qué le pasa al cuerpo además del alcohol, ingerir al alcohol? ¿Qué hace con el cuerpo? Lo que pasa es que cuando está en exceso, digamos, cuando a veces se toma más de lo que corresponde, 200 ml por día. O sea, es conveniente, es conveniente evaluar, saber que puede haber, empezar a haber déficit de vitamina del complejo B, para ser más rara. Y sobre todo la B1. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años, muchos años, que voy a cumplir 50 años de médico, una vez me quedé muy impactado porque en la sala del hospital había un corazón que nosotros le llamamos el déficit de vitamina B1. Se llama, corazón, era beriberi en la enfermedad, se llama beriberi, por déficit de vitamina B1. Ese déficit de vitamina B1 le estaba provocando una alteración funcional. ¿Al corazón? Al miocardio. Tanto es así, te estoy hablando, mire usted, muchos años atrás y usted no se puede imaginar las características, cómo cambió ese paciente cuando se le ordenó la forma de comer, no ordenó, no sé, en la misma sala y al mismo se le inyectó los medicamentos que correspondían, ya sea por vía intramuscular o vía oral. Eso significa el déficit nutritivo que a veces puede provocar, porque a veces nosotros dejemos un lado del alcohol, no dejemos un lado del alcohol, tengamos presente el alcohol, pero también a veces nosotros sin querer podemos tomar o sin entrar a alarmar a la gente, antinutrientes que creemos que van a ser efectivos y no son así. Antinutrientes, eso nos va a contar a la vuelta del corte, ¿qué son los antinutrientes? Volvemos enseguida. Antinutrientes, eso nos va a contar a la vuelta del corte. Antinutrientes y me asusta, así, parecen los malvados, los que ayudan y los que destruyen. Bueno, ¿qué son los antinutrientes? Son sustancias a veces como aditivos, colorantes, modificadores del sabor, hay muchos, ¿eh? Y todo lo empaquetado tiene eso. Claro, pero hay que fijarse en muchas de esas sustancias. Por ejemplo, uno de los que son, que trae problemas, que puede traer problemas, sobre todo si va en exceso, puede afectar nuestra vista, nuestro sistema nervioso. Estoy hablando en caso de comerse, que son los glutamato, glutamato monosódico, potásico. ¿Y dónde está eso? Y eso está en cualquier alimento como conservante porque modifica, da un... Glutamato. Glutamato. O sea, tenemos que mirar en la etiqueta si tiene glutamato. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a leer la etiqueta. Sí. O sea, usted me dirá, pero si la persona no sabe... Bueno, pero todos estos programas que usted realiza, toda la colaboración brillante que usted brinda y la apertura mental de eso, hace que cada uno de los que escuchen vaya porque cada uno de los que están escuchando tienen que convertirse en educadores de su familia, de su vecino, de sus familiares. Entonces vamos a tener una calidad de vida distinta. Nosotros podemos hacer el cambio si nos educamos. Ahora bien, por ejemplo, el exceso a veces de gaseosa o de azúcar, siguiendo así con esta sucesión, puede alterar la absorción del complejo B y de otros minerales. ¿Y la C no era? ¿Qué? ¿Perdón? ¿La gaseosa no era con el tema de la vitamina C o no? ¿Complejo B? B. B. Hablo, no voy a hablar porque es complejo B, porque si usted tiene un déficit de uno, conviene que siempre dé el complejo, porque puede haber déficit de otro. Todo eso lleva a un estudio profundo. Tu alimento será tu medicina y tu medicina será tu alimento. O sea, creo que nosotros tenemos que marchar. El primer tratamiento es la alimentación, lo que se llama el régimen higiénico dietético, donde nosotros enseñamos a nuestro paciente a comer. Si todos sabemos que la alimentación es un proceso, como le voy a decir, en el cual yo salgo a buscar un proceso activo. Claro. Yo salgo a buscar alimento, pero yo tengo que saber qué alimento. Si yo voy a comer, cuántas verduras voy a comer, cuántas porciones de fruta, qué frutas voy a utilizar y qué verduras. Vuelvo a reiterar algo, no voy a hacer lo de, voy a hacer la de la época, la de la estación, porque verdaderamente son importantes. Este país maravilloso, con estos árboles llenos de, ayúdenme, de mango, que se caen, utilizarlo. Tiene beta caroteno, tiene provitamina A, tiene fibra que actúa tan brillantemente a nivel de la función intestinal. Aprovechemos eso, no juntemos y tiremos, porque es verdaderamente atentar contra la naturaleza. Usted va al supermercado y encuentra la carica papaya o el mamón, que tiene papaína, uno de los grandes antiinflamatorios. O sea, saber utilizar. Comer lo natural, más que lo empaquetado, ¿verdad? Correcto, lo más natural, lo más orgánico, si usted quiere. Y ahora, evidentemente, felizmente, cada vez va encontrando más orgánico en los supermercados, lechugas, etcétera. Y que se comen solo, evidentemente. Y más gente tiene huerta en su casa también. Correcto. Está de vuelta, eso, y muchas veces, incluso hay huertas verticales, si uno no tiene mucho lugar, hacen huertas verticales. Genial es eso, y está aprendiendo. Más gente está teniendo, está volviendo a tener eso en las casas, buscando lo natural y lo más sano. Claro, yo me acuerdo, cuando era chico, mis abuelos que vivían en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, tenían en su fondo, pequeñito, y ahí sembraban su radicheta, su lechuga, los huevos caseros. O sea, nosotros mismos también producir, porque evidentemente vamos a crear una gran fuente de ingreso, o sea, no de ingreso económico, sino de ingreso de salud al organismo. Y eso creo que vale. Vamos con este material que habla de alimentación adecuada y saludable. Alimentación adecuada y saludable. La alimentación se considera adecuada y saludable cuando es suficiente para cubrir las exigencias y mantener el equilibrio del organismo. Es completa y variada en su composición, con inclusión diaria de todos los nutrientes, en ciertas cantidades y proporciones, según la edad y circunstancias de vida. Es adecuada a las diferentes finalidades en el organismo, según el caso, conservar la salud, cooperar en curar las enfermedades, asegurar el crecimiento y desarrollo de los niños, etc. Está adaptada a las necesidades y gasto energético de cada individuo. Sumamente importante. Usted vio que dijo adecuada y saludable. Sí. Completa, adecuada, suficiente y armónica. Casa. Casa. Uno de los segunda ley, la adecuada, lo que usted va a tratar, porque usted puede tener un obeso, puede tener un hipertenso, puede tener un diabético, puede tener un normal. O sea, no es algo que tenga una patología. Entonces, tiene que construir un plan alimentario para que la mejor calidad de ese individuo. Saludable, porque usted va a intentar de hacer en ese plan, o conversando con el paciente, le va a sugerir qué tipos de alimentos puede manejar, sabiendo lo que hay en el mercado y que sobre todo lo estacional, para que lo pueda conseguir también. Y que también, como le dije cuando fue la alimentación, responde, es algo como lo voy a decir, que responde a características sociales, culturales, económicas, cuidando la economía. Entonces, todo eso es una suma de valor. No escuchó decir, toma esto, come esto y hace aquello. No, no es eso. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de las necesidades nutricionales. Vamos a ver, por favor. Necesidades nutricionales son las cantidades de energía y nutrientes esenciales que cada persona requiere para lograr que el organismo funcione de manera adecuada y pueda desarrollar sus funciones. Las necesidades nutricionales son energéticas. Se necesitan nutrientes energéticos para realizar las actividades. Hay tres nutrientes que por diferentes caminos nos aportan la energía, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Estructurales. Para formar la estructura corporal y los tejidos, es indispensable el principal componente de la materia viva, es decir, las proteínas. Funcionales y reguladoras. Controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Se cubren con vitaminas, minerales y agua. Responsables de que los órganos funcionen con normalidad. Exista una buena coordinación del organismo y que se lleven a cabo correctamente los procesos vitales. O sea, nosotros tenemos que tener lo que habíamos dicho esbozado en un principio. Lo energético, para hacerlo muy claro, lo energético, hidratos de carbono y grasa. Capaz que muchos preguntarán, ¿pero cómo? ¿Los hidratos de carbono no engordan? ¿Cómo están diciendo? Es energético, pero cuidado. Estamos hablando de los hidratos de carbono complejos, donde evidentemente está el almidón, donde están los cereales, o sea, fideos integrales, arroz integral, los legumbres, los porotos, etc. Que evidentemente van a aportar energía. Esos son los buenos hidratos de carbono. Los buenos hidratos de carbono. Los otros, porque vuelvo a repetir algo. Usted cuando hace una planificación de un plan alimentario, calcula un 50% de hidratos de carbono. Cuando uno piensa en hidratos de carbono, yo lo que pienso es torta, fideos y qué sé yo. Claro, exacto. Y eso no. Esos son los hidratos de carbono simples, que en el plan alimentario tienen un 10%. Pero lo que pasa es que en el común denominador se invierten los valores. Pasa a ser un 50% de hidratos de carbono simples y un 10% de los complejos. Entonces, engordo, doctor. Claro, pero hay que elegir. Hidratos de carbono complejos que son todos los integrales. Los cereales, las legumbres. Los porotos y todo eso. Exactamente. Eso todo. Eso sí. Eso sí. En cantidades, por supuesto. Y energético, porque necesitamos justamente eso. El organismo necesita. Porque se van a acumular esa energía a nivel del hígado y a nivel del músculo. Si usted evidentemente necesita aportar el... Porque hay un dictador en el organismo que no le va a permitir que usted le saque... ¿Quién? ¿Cuál es? El hidrato de carbono. Estoy hablando de la glucosa. Ah, claro. ¿Quién es? El cerebro. El cerebro le va a pedir. Es el dictador. Va a decir, no, 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 no. Vos haces lo que vos quieras, pero a mí... Pero yo necesito. Dame la cuota que necesito. Claro, pero hay que elegir entonces lo bueno de estos energéticos de hidratos de carbono. ¿Verdad? Los buenos. Y después están los estructurales, doctor. Los estructurales... Yo estoy leyendo nomás lo que dijo. Estructurales para formar la estructura corporal. Claro. Bueno, la estructura corporal del organismo, uno de ellos son las proteínas, el gran capítulo de la proteína. Las proteínas son para reparación, para la estructura del organismo. Evidentemente, para las hormonas, para la formación de hormonas, juegan un papel sumamente importante en el organismo. Creo que eso hace a la mejor calidad. Hidrato de carbono. ¿Cuánto da un gramo de hidrato de carbono? Cuatro calorías. Para que la gente vaya sacando... Sí. Un gramo de proteína, cuatro calorías. Fíjese que no es tan significativo. Un gramo de alcohol, siete calorías. Y un gramo de grasa, nueve calorías. Entonces, usted ahí tiene un panorama rápido, aunque sea parece muy técnico, pero rápidamente en los números se ubica. Yo no estoy diciendo que no se puede comer una porción de torta. Lo que estoy diciendo es que no se coma toda la torta. Bueno, y los funcionales y reguladores, dice, controlan ciertas reacciones químicas que se producen en las células. Por ejemplo, claro, nosotros tenemos, ahí justamente están las vitaminas, los minerales, los oligoelementos, o sea, minerales, zinc, cobre, selenio, etcétera, calcio, fósforo, potasio. Estoy mezclando, pero para que, de una idea, todo eso hace a la funcionalidad del organismo. Pero todos esos minerales encontramos en la alimentación, en los vegetales, en los... Bueno, los vegetales y verduras es importante. Usted fíjese que 150 gramos de carne, le voy a sacar un ejemplo de uno de los estudiantes. 150 gramos de carne, o 100 gramos de carne, y un huevo, cubre las necesidades de hierro. ¡Ah! Un beca cada año. Claro, usted... La palma de la mano le puede dar una pauta. Pero son 150 gramos, querida. Es una porción, nosotros calculamos de medio kilo a un kilo para hacer un asado. Sí, cierto. Y hacemos un excesivo aporte de proteína a nivel del riñón. Que hacen mal. Que hacen mal, exactamente, que pueden alterar la parte renal, la sobrecarga. Doctor, tenemos que hacer corte, me están haciendo señas. Hacemos un cortecito, volvemos enseguida, está súper interesante nuestra charla. Bueno, y tenemos también enfermedades que pueden ser causadas por una mala nutrición. Y de eso habla este material que después el doctor nos va a explicar mejor. Enfermedades causadas por una mala alimentación. Obesidad. Se debe evitar el consumo abusivo de azúcares grasas, bebidas alcohólicas y practicar deporte. Enfermedad del aparato circulatorio. Se debe disminuir la ingesta de alimentos ricos en colesterol como carnes y quesos grasos, huevos, grasas de origen animal y pescado azul. Cáncer. Se debe evitar usar aceites que se hayan utilizado varias veces y alimentos ahumados. Estimular el movimiento intestinal. Se debe ingerir alimentos ricos en fibra. Además, están las enfermedades carenciales. Anemia. Se deben ingerir alimentos que contengan hierro, como carnes rojas, legumbres y huevos. Hipovitaminosis. Se debe llevar una alimentación adecuada con verduras, frutas y leche. Bocio. Se debe incluir yodo en la dieta. Es muy abundante en los alimentos de origen marino. Bueno, yo creo que está muy claro todo. Hay distintas patologías. Todas las patologías, todas las enfermedades tienen su tratamiento y su planificación alimentaria. O sea, con respecto a la obesidad, es obvio que evidentemente nos hemos equivocado en algunas cosas. Yo hablo en el sentido no solamente personal, sino en qué sentido hablo. En que hemos sido muy restrictivos, muy prohibitivos. No hemos permitido y tenemos que educar más. Con respecto a la parte cardiovascular, creo que es sumamente importante. Las enfermedades cardiovasculares van a la cabeza. En el mundo de los problemas de salud del paciente. Tenemos que incitar a la buena alimentación desde la niñez, desde los primeros días que empieza a comer. Por supuesto, el exceso de grasa saturada. Con respecto al huevo, se habla de un huevo por día. O sea, no hay problema. La Asociación Americana de Medicina habla verdaderamente de eso. Preservar, utilizar más pescado por el omega 3, por el omega 3 que verdaderamente actúa disminuyendo los valores de triglicéridos y de colesterol. También a veces está el omega 6, el omega 9 que está en distintos elementos, aceite de lino, etc. Con respecto al cáncer, bueno, acá es un capítulo. El 30% de los problemas oncológicos son de origen alimentario. Usted mire. Dios mío, escuchen esto. No estoy diciendo que sea la etiología. No, no, no. Por supuesto, soy muy respetuoso. 30%. Un 30% está documentado, se puede ver. Eso no hay ningún problema. Usted lo tiene, el cáncer de colon. Claro, comemos mal, no aportamos la suficiente cantidad de fibra, no tomamos la suficiente cantidad de líquido. Tengamos presente 35 ml por kilogramo de peso o 40 ml por kilogramo de peso. Tengamos una cifra. Yo no discuto que usted quiera tomar matiteré. Tome matiteré, pero a su vez tome la cantidad de agua que evidentemente va a hacer que todo el organismo funcione bien. depura al organismo. Mi querida señora, tenemos un gran problema. El hígado graso. Sí. Por el tipo de... Dejemos a un lado el alcohol. Que ya todo el mundo sabe que el alcohol puede traer patología hepática grave. Pero el hígado graso, tenemos el hígado graso, el cual altera todo el funcionalismo orgánico. Y los mecanismos de depuración se, ¿cómo le voy a decir? Se alteran y el organismo no funciona bien y puede terminar en una cirrosis o en un hepatocarcinoma. En una cirrosis o en un hepatocarcinoma. En un... Entonces, trabajemos en evitar ese problema. Nosotros tenemos que hacer, en este caso, este programa, como todos los programas, pero en este que estamos hablando hoy, hasta haciendo prevención primaria, antes de que aparezca el problema. Claro. Nosotros tenemos que evitar llegar a esto, porque nosotros podemos evitar llegar a esto. Si evidentemente insistimos, 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 machacamos en la educación, en las porciones, qué es lo que podemos comer. No qué es lo que no podemos comer. Qué es lo que podemos comer por la menor cantidad, etcétera. Porque usted sabe, yo estuve... Yo soy médico del deporte también. Sí. Y le puedo asegurar que en el deporte, como en la vida, está lleno de mitos la alimentación. Todo el mundo tiene su panacea y su receta directamente. Entonces, no, no tenés que comer esto porque a la noche no hay que comer aquello. Vamos a suspender todos los hidratos de carbono. Y yo a veces siento ciertas cosas que me preocupan, porque después empezamos el deterioro. Nosotros tenemos que defender el tipo de alimentación. Si usted tiene alimentos protectores para el cáncer, ya que estamos hablando... Tenemos todos los coliflores, el brócoli, el nabo, el colinabo, etcétera, los repollitos de Bruselas, etcétera. Intentemos que la gente... Claro, consumamos más de eso. Hay que saber, ¿verdad? Esos son anticancerígenos. Claro, usted me podrá decir, pero doctor, fíjese que he leído en un lugar muy serio que esos pueden traer alteraciones en la glándula tiroides. Ah, sí. Sí, pero no quiero que ahora lo tomemos como que vamos a quemar todas las plantaciones. No, quiero decirle... No, a lo que voy es el siguiente, no, pero quiero sacar como el pro y el contra, como si fuera. Entonces, este alimento, que es tan bueno, excelente, pero por lo menos dos o tres veces por semana comamos. Las legumbres, las lentejas, los porotos, los garbanzos, etcétera. Encima que son baratos y ricos. Claro, ricos. Y se puede hacer de distinta, con ensalada, acompañando, si quiere, a un plato de verdura. Siempre intente, si comen una porción de pizza, que esté la verdura o la fruta, que lo ayude. O sea, intentemos de ayudar, porque a su vez estamos creando sustancias enzimáticas que van a favorecer la digestión, van a disminuir las inflamaciones. Usted fíjese la frutilla, la frutilla es un gran fruta, no solamente como analgésico, sino como antiinflamatorio. Cuando usted estudia los alimentos que combaten la inflamación, habla de la cereza, la frutilla, que en el exterior se conoce con el nombre de fresa, que son las frutillas. Bueno, esto está demostrando lo que la naturaleza nos da. Ah, cuando nosotros vamos a pelar la naranja, no la pelemos toda la naranja, la dejamos sin la capa blanca, digamos. Eso hay que comer, la capa blanca. Eso hay que comerla, porque evidentemente es importante. Exacto. Segundo, los carozos del pomelo, de la naranja. La semilla. La semilla, perdón. Coman, mastiquen, ya sé que es un poco amarga, pero tiene mucho magnesio. Sí. Aportemos al organismo. Ah, mirá vos, yo me trago toda la semilla. Pero por eso le digo, masticar, eso es evidentemente ayudarlo al organismo. Tenemos ahí los elementos, hagámoslo. Si la naturaleza nos da todo. El doctor puede ser que yo me pueda olvidar de un tema y bueno, recurriré y trabajaremos con los pacientes en una nueva formación educativa. No, que coma esto, coma aquello, coma lo otro. Porque es muy, muy tipo soldado, parece. Y no es. Y no le hace caso. Y la vida no es eso. No. Y además uno no hace caso. Cuando te vas a alguien y te restringe tanto, hace un día, dos días y después retrampa y come cualquier cosa. Claro, pero usted fíjese que la industria alimentaria del país, cuántas veces, antes era difícil, ahora es fácil. ¿Qué? Yo le voy a decir, la intolerancia a la lactosa. Saco ejemplos. Sí. ¿Cuántos pacientes tienen intolerancia a la lactosa? Y tenemos leche con bajo tenor de lactosa. Entonces, nos podemos ayudar en ese aspecto y debemos ayudarle, debemos informarle al paciente. O sea, un paciente dice, bueno doctor, pero yo quiero comer las legumbres, o sea, lentejas, digamos. Pero sé que está en déficit de un aminoácido. No voy a entrar en detalle porque, bueno, asócielo con arroz. Asócielo con otra sustancia muy parecida al arroz, la quinoa, que es una sustancia de la zona andina, que acá en el país hay. Sí. Y es riquísimo. Es muy rica y se cocina como se cocina el arroz y puede hacerlo. O sea, son elementos que están, porque están en el país felizmente. Sí, no, es que estamos hablando de cosas raras y que hay que pedir, hay que esperar, no existe. No, hay, hay acá ahora. Todo eso, hay una gama inmensa de alimentos, de productos que uno puede acceder, que son orgánicos y todo esto, ¿verdad? Se está poniendo de moda. Ojalá no sea moda, ¿verdad? Pero es como hay una revolución de gente que quiere, que todos queremos ser sanos, pero gente que quiere prevenir. Porque si no nos cuidamos, nos vamos a enfermar. Así de claro es. Hay que cuidar la maquinita que es el cuerpo. Pero por supuesto, o sea, es el único lugar que yo puedo vivir. Si no cuido este capital primario, no va a funcionar. Así mismo, así mismo. Escucha la música. La música nos indica que tenemos que hacer un corte. A la vuelta vamos a ver las preguntas que ustedes están enviando en las redes sociales para nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, ya estamos en la parte final del programa con las consultas que ustedes enviaron en las redes sociales. A ver, esa primera pregunta. Marcos de Atirá. Ay, saludos a Atirá, qué lindo lugar. ¿Cuántos huevos se pueden comer a la semana? Yo diría que todos los días puede comer un huevo. ¿Un huevo entero? Un huevo entero, no frito. Sí. No, frito, el huevo tiene todos los aminoácidos esenciales, tiene un complejo vitamínico muy amplio. El único elemento, ahí está, por eso le decía de la ley de la cantidad. Sí. El único elemento que no tiene el huevo es la vitamina C. Ah. O sea, no lo estoy diciendo que sea incompleto, estoy diciendo un ejemplo para darse cuenta, no, pero yo me alimento solamente, no hay un alimento que alimente todo. Claro. Pero sí el huevo es muy importante que comerlo porque tiene sustancias muy fundamentales para la vista, la luteína y la cesantina y energizantes mismos. Tiene componente de ácidos grasos esenciales sumamente importantes. ¿Cómo usted se acuerda de todos los componentes de los, doctor? A mí me maravilla. ¿Sabe lo que pasa? Estoy permanente. Esto hay que estar. Sí, hay que estar, hay que estar en el momento. Bueno, vamos con esta segunda y última consulta. A ver. Bianca de San Ignacio dice, ¿está bien comer una fruta entera o en jugo inmediatamente después de las comidas? Lo aconsejado es comer la fruta entera. Yo no digo que el jugo sea malo y un poco alejado de la comida. Ah, sí. Para facilitar mejor la digestión, evidentemente que actúe mucho. O sea, fruta de postre no es... Yo no, solo puedo usar, posterga un poco el postre, me explico. Qué sé yo, media hora. Sí, pero o sea, si comiste toda tu comida y mejor no es la fruta ahí. Exacto. Aparte, utilizar fruta de la estación, vuelvo a insistir, porque ahora estoy viendo que aparece la piña. Y quiero decirle a la gente que la piña tiene, por favor, coma la parte dura, la parte del centro. Perdón que exprese así. Sí, sí. Porque ahí está cargado de una sustancia antiinflamatoria que es la bromelina, tan útil para nosotros, tan antiinflamatorio natural para el organismo y tan digestivo también para el organismo. Una gran fruta que asociada al mamón que tiene la papaina, bueno, hace una situación de protección enorme y a su vez mejora los mecanismos enzimatios. Pero sí, jugo de fruta se puede, pero es conveniente comer la fruta entera. Y por sobre todas las cosas, lavarla bien. Sí. Lavarla bien para evitar tóxicos, agua, jabón, bien enjuague, secado, etc. Y la naranja, que es, un día tenemos que hacer un programa con la naranja. Una delicia la naranja. Con la naranja tenemos que hacer un programa, la señora así charlando sobre alguna fruta. ¿Por qué? Porque la naranja está cargada de sustancias protectoras de los vasos sanguíneos. ¿Qué se puede comer? De los vasos sanguíneos. Sí, sí, protectora. No quiero darnos. Sí, no, no, pero está bien. O sea, protectora de los vasos, de los que corren la arteria. O sea, es una tendencia muy rica en sustancias que protegen a las paredes de los vasos sanguíneos, para ser más claros. Eso no debemos desechar. Fíjese que nosotros la mermelada la comemos y cuanto más cáscara tiene, más nos gusta. Sí. ¿Y por qué desechamos la que evidentemente tiene? La cáscara. La cáscara. Bien lavada, por supuesto. No estoy hablando de improvisar. Pero hagámoslo, tengamos presente, lavemos. Porque lo mismo pasa con la manzana, que tiene pectina. O sea, donde entra la manzana, no entramos nosotros, los médicos. Ahí está. Donde entra la manzana, no entra el médico. Bueno, terminamos el programa, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y la vuelvo a felicitar por el programa, porque le abre la mente a mucha gente. Gracias, doctor. Gracias a usted por venir acá. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como lo hicimos todos aquí. No te olvides. Lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante.